Pero un seleccionado que tampoco creo que va a tener el peso de la localía, porque el fútbol no se consume demasiado, por lo que más o menos estamos sabiendo. Es la realidad mismo, un argentino como es el chino Víctor, fue de vital importancia para conocer un poquito más lo que es el fútbol, la pasión, que si bien, por decir así, no lo tienen, en los estadios mundialistas que armaron, solamente 50 personas van a ver los partidos, cuando llegaron los argentinos se volvieron locos, porque se dieron cuenta que iban con banderas, entraban a cualquier partido, o sea, esto quiere decir que ellos, más allá de lo que es el mundial como para nosotros, ellos no lo viven así, ellos lo tienen como un sueño, ver a los demás disfrutando en Qatar, pero mismo los qataríes no los veo tan ilusionados, ni con su propia selección, ni con el mundial mismo, pero creo que, si bien nos ponemos a hablar del fútbol qatarí, su seleccionado se compone por jugadores prácticamente plenos de la liga local, de uno de los mejores equipos, que es Aldo Aril, también el Saad, varios equipos en sí que forman de lo mejor de la liga qatarí, y también con el proyecto técnico de españoles, Félix Sánchez, y también todo lo que va bajando, porque lo que tiene Qatar, como hemos visto en varios clubes quizás de inferiores, lo mismo que hace en la mayor, lo hace también en la sub-23, sub-19, sub-15, es un proyecto que viene de muchos años, que después te voy a estar comentando algunos datos, pero es importante, quizás a futuro, no tan en el presente, pero que Qatar ilusiona en algunos años. Bueno, es una buena noticia entonces para los qataríes, te voy a estar preguntando sobre eso entonces, y lo que es el futuro qatar. Bien así se menciona la ascendencia española, ya vi en su momento en Alsat el equipo que más jugadores va a aportar a este seleccionado qatarí, junto al Dussail, el de Hernán Crespo, si no me equivoco, hasta hace poquito tiempo, son los equipos que más jugadores aportan, si no tengo mal 19, Agus, me corregirás, todos del medio local, que no es un fuerte, porque a ver, vimos a Alemania que también va a presentar, en algún momento presentó a todos jugadores de la Bundesliga, pero estamos hablando de la liga qatarí, y hay que ver a estos españoles, que le pueden llegar a haber terminado de aportar a este seleccionado, que ya estuvo en la Copa América y que se han medido en las grandes competencias, para justamente esto, adquirir más roce y un nivel más profesional. Otra de las cosas que contaba Chino Víctor también, no todos son profesionales, obviamente los que van a estar en el Mundial seguramente viven del fútbol, pero el resto, estamos hablando de futbolistas de la primera división de Qatar, que no son profesionales, solamente los extranjeros. Claro, sí, y bien como te lo mencionaba, de Al-Sad y Aldo Alil, son los equipos que prácticamente componen toda la convocatoria de Félix Sánchez, y como hoy lo marcas vos, y lo decía Víctor en la semana, hay jugadores que lo toman como un trabajo, como es Víctor, por ejemplo, que fue a vivir de eso, porque económicamente puede salvarse en Qatar, y otros qataríes que lo tienen como un hobby quizá el fútbol, no es sin te esa. Sí, sí, muy cierto. Bianca, te sumo a esto, realmente un Mundial que se hace acá, no por lo que es futbolísticamente para...